Ahí tenemos, saliendo por la puerta, a Campesino, el largo del número 19. ¿Lo ven? También su negro, como todos los estudiados. Y el primer hombre va a ser Cristian Zoras, pedazo de ruedo el que hay aquí, en Tudela. Y vamos a ver cómo saluda, el medinense. Muy pendiente ahí también sus compañeros. Vamos a ver. Ahí está Cristian Zoras. Ahí lo viene, lo ve. ¡Bien, Zoras! ¡Bien, chicos! En la boca del riego, ahí se quedó con él. ¡Bien, chaval! Muy bien, no hagas. Empieza despacito, despacito. Sí, señor. Lo consintió mucho. Turno para Javier Pradas. El de mejorada del campo. Vamos a ver. Pidió las palmas él. Y a ver si lo ve. Y a ver si lo ve. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Bien, salto! De Javier Pradas. ¡Arriba! ¡Bien, chico, bien! Le hizo hilo hasta el final. Ese tirauzón. De Javier Pradas. ¡Turno! Para Aarón Grande, ya está preparado, sin la tregua. Y vamos a ver qué hace. El actual campeón de Tudela. ¡Ahí va! ¡A ver, no hay eso! ¡Bien, chico! ¡Qué categoría! ¡Qué clase! ¡Bien, chaval! ¡Bien, torero! Lo aguanta mucho, tiene buen corazón. ¡Bien, chaval! Con primera ronda hecha. Y además hemos visto cosas muy buenas. Están las espadas en todo lo alto, ¿eh? ¡Christian Morás! ¡A ver! Más o menos en los mismos terrenos. Ahora se quita el izquierdo, al que acostumbra él. Ahí lo mueve un poquito. ¡Bien, chico! ¡Bien, qué calidad, chaval! ¡Bien, torero! Pero entiendo justo en la cintura. ¡Muy bien! Toreando. Apretó cuando tuvo que apretarlo. Trepló. ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bien, Morás! ¡Javier Pradas! Otra condición, la de este campesino. ¡Ahí está Pradas ya! ¡Ahí va Pradas! ¡A ver qué hace ahora en esta pasión de la tibad! ¡Sai, que precioso, chico! ¡Precioso! ¡Muy bonito, Pradas! ¡Muy bonito! Juntito, pecho arriba, barbilla, adelante. Y muy buena recepción. ¡Precioso! ¡Aaron! Vamos a ver a este chico que se quedó muy quieto. Aguantó muchísimo antes, ¿eh? Y fue, la verdad, una sensación muy, muy buena. A ver qué hace. Porque el animal también es pronto. En cuanto le vea, yo creo que va a ir. Míralo. Se distrae un poquito. Lo busca la cruz. Él mueve poco. ¡Bien, chicos! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! Le dio salida para su lugar, ¿no? Para el lugar que él ya cantaba poquito. ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! Este 19, este campesino, de una calidad extraordinaria. No quiere decir que te pueda estar, hermano. Ahí va, mira, mira cómo se entrega. ¡Bien, chicos! ¡Bien, buenas! ¡Bien! Queda López tiene este campesino. Extraordinario, además, va entregado en el minuto uno. ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! Turno para Javier Pradas. ¡Vale, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Ahí va! ¡Ahí sale el relance, ¿va? ¡Bien, mortal! ¡Sí, señor! Javier Pradas que pasa por arriba de este campesino, que se entrega también muy bien. ¡Sí, señor! ¡Bien cuarteto! cada uno intenta convencer con sus armas con las que puede convencer al jurado, por supuesto vamos a ver a Arón para ver cómo es y se lo pueda contar de la mejor manera con la máxima verdad ahí está Arón, Arón Grande el deber de Río Zarra, ahí va, a ver lo mueve, ¡bien! ¡bien, chico! ¡bien, chaval! ¡bien! lo ha nacido por ese pitón derecho, ¡bien, chico! muy bien, lo han tomado muchísimo ahora también, ¿eh? tiene clase este Arón Grande ¡Christian! hay que meterse con el toro, chicos sería la cuarta ronda la que permitiera este buen ejemplar, ¿eh? ahí estaba David echando un cable, como siempre a los compañeros y lo que intentan es sacar, digamos, de esa posible querencia de chiqueros, de esa zona de chiqueros y desengañarle un poquito con su idea de que aquí estaba cómodo y vamos a ver ahora a Cristian Moras un experimentado cortador y de Castilla y que ve la clase que sigue gastando vamos a verlo a ver el izquierdo ¡bien, Moras! ¡bien, chico! ¡bien! ¡bien, bonita, bien, chavales! ¡muy bien, torero! la ha cogido un poquito más de frente ahora pero con la misma verdad y ha intentado pasárselo lo más cerquita posible ¡muy bien, Moras! ¡muy bien! ¡precioso! y ahí estaba ya lanzado Javier Pradanas el de mejorada que como digo esta misma mañana se ha hecho con el trofeo de Valdetorres del Jarama ¡ahí va! ¡a verlo! ¡y el salto del vuelo! ¡de Javier Pradanas! ¡el mejoreño! ¡bien, chaval! son cuatro veces las que ha pasado por encima del lomo de este campesino ¡y ahí está! este Navarro que ya se alzó con el triunfo el pasado 4 de abril y vamos a ver qué hace está relativamente feca ahora ¡mira! ¡ahí está! ¡qué bravo es! ¡bien, chico! ¡bien, Arón! ¡bien! ¡lo aguantó! ¡pero es muy obediente este campesino! ¡muy obediente! ¡buy torno! ¡muy bueno! de una calidad yo creo que extraordinaria es difícil ver a un animal vestido así con esta calidad bueno, pues hasta aquí han dicho oye, que han estado muy bien con él, ¿eh? que ha sido un ejemplo extraordinario y muy bueno pero que este te pone el pago de la bandera lo más rápido y aquí tenéis el respeto porque en cualquier momento pues hace lo que tiene que hacer el vestido o sea que han estado muy bien los cuatro o sea que fuerte el aplauso para él y no se para no para de vestir que categoría que vestidas más nobles y de verdad ha ido con todo siempre sin rehuir ahora sí fuerte el aplauso siguenos ¡fuerdad!